Ante el incremento sustancial de procedimientos estéticos y diversas afectaciones a la salud de las personas por inyectarse aceite de carro o otros biopolímeros en algunas partes del cuerpo, la Asociación Michoacana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en colaboración con la CUEPRIS, reforzaron la campaña de no a los modelantes inyectables, con la finalidad de detectar publicidad engañosa y sancionar a aquellos que recurren a estas prácticas en decremento de la salud humana. El titular de la CUEPRIS, Rafael García Tinajero, expuso que estas sustancias, principalmente los biopolímeros, están autorizados por los órganos reguladores sanitarios para un determinado uso, pero no para modelantes inyectables, por las complicaciones a la salud que se derivan, entre ellos, insuficiencia renal y o embolias pulmonares. El metilmetacrilato, que se utiliza como una especie de cemento para algunos usos médicos, pero de repente a alguien se le ocurre que para hacer crecer los glúteos, pues también se puede utilizar esta sustancia. Pero lo peor, encontramos hasta aceite de carro. El problema es que ha venido proliferando una fauna nociva, que son personas que no están capacitadas y que actúan de una manera que daña la salud y que daña la vida de otras personas. En 2016, la CUEPRIS suspendió nueve establecimientos dedicados a procedimientos estéticos irregulares en Michoacán, todos en la capital michoacana, por no contar con las instalaciones adecuadas, ni los permisos sanitarios, ni especialidad en cirugía plástica.